¡Hola! ¿Qué tal, fans de las microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sainte de los Terreros y hoy es lunes 30 de noviembre de 2020. ¿De qué os vengo a hablar hoy? Hoy os vengo a hablar de de esa clase de activo que a la que todo el mundo le gustaría ver en sus carteras. ¿Son regalos o esas inversiones en las que no puedes perder dinero? ¿Y cómo es eso? Voy a entrar rápidamente en la presentación que hice sobre los tipos de empresas en microcaps, se puede extender a la bolsa, pero el vídeo que hice sobre las cinco empresas, cinco tipos de empresas que podía haber. Es un esquema y un diagrama muy sencillito en el que abajo está el potencial, las que están más a la derecha tienen más potencial y en el eje Y de abajo arriba son las que van teniendo más solidez. Por ejemplo, las sabias son las que no tienen tanto potencial pero tienen mucha solidez. Por el otro lado, cuáles tienen mucho potencial pero no tienen tanta solidez financiera, de balance, de modelo de negocio, son promesas. Las de arriba del todo a la derecha, las que todo el mundo querría tener, que son mucho potencial y mucha solidez, pero esas son las más complicadas de encontrar y sobre todo en la mayor parte de las veces no sabes que la tienes hasta pasar un tiempo. Pero, pues la promesa pasa diamante, la sabia puede pasar a atleta, la atleta a sabia y luego están las tóxicas que son las que mejor no tocar, que no es que no tengan potencial, en el diagrama pone poco potencial pero realmente es las que no tienen potencial. Incluso el potencial puede ser negativo y encima no tienen solidez y pueden tener un año malo y la viabilidad de la compañía, primero que estén entredicho y luego que caiga la compañía, se liquide, quiebre, lo que sea. Entonces, tenemos este tipo de empresas, pero hoy quería hablaros de las empresas regalo. Dentro de nuestra cartera, la diversificación, como he dicho siempre, depende de cada uno de nosotros. Yo, en la cartera nuestra de Udicta Capital, pues tenemos algunas que entendemos que son promesas, otras atletas, otras sabias y algún diamante que entendemos que es diamante. Pero ahí arriba hay unos regalos. ¿Cuáles son los regalos? Una vez que hemos clasificado las compañías, hay otra tipología, otra clase de activo, otra manera de ver a unas acciones que tienes en cartera que son los regalos y entrando en los regalos. La famosa, en el canal, estrategia del 50%. La voy a repetir con mil matices y no tiene por qué ser al 50%, puede ser un 60, un 40, dependiendo, pero el concepto para entendernos con mil matices, comentad lo que queráis, pero los matices están. Una inversión inicial, 500 acciones, las compramos a 2€. Tenemos una inversión inicial de 1.000€. 500 acciones por 2€, 1.000€. La acción, por suerte, por lo que sea, te sube rápido o despacio, pero te sube de 2€ a 4€. Te sube el 100%. Vendes la mitad, la acción sube a 4€ y vendes la mitad de las acciones, 250. 250 acciones. Al vender 250 acciones por 4€, recuperas tu inversión inicial, los 1.000€. Y te quedan otras 250 acciones que en ese momento están valoradas a 4€, pero al día siguiente pierde la compañía, quiebra o le ocurre cualquier cosa, tú ya has vendido 250 acciones a 4€ y has recuperado los 1.000€. Podemos entrar con el tema de los impuestos, pero bueno, es que pues o vende un poquito más o espera que suba más de un 100%, que suba un 120, pero es que realmente si tú durante el año te sube el 100%, vendes y al día siguiente quiebra, las ganancias con las pérdidas se netean, se cuadran y no hay pago de impuestos y recuperas realmente los 1.000€. Sí que es cierto que bueno, puedes afinar con el tema de impuestos, pero sin liarnos con el tema de impuestos o le das un poquito más de margen, que suba a 4.10, a 4.20, vender la mitad o vendes el 60%, te quedarían un 40% de acciones regaladas. regaladas, en el sentido de que has identificado bien la oportunidad, has vendido cuando has subido al 100%, has vendido la mitad, recuperas la inversión y como pongo aquí, te quedan 250 acciones gratis, entre comillas, es un regalo que te da el mercado, que te lo has hecho tú a ti mismo. Lo importante, en esta inversión no puedes perder dinero, ya has recuperado tus 1.000€. ¿Y por qué viene esto? La bolsa, como todos sabemos, hay mucha parte de psicología. El tema de las valoraciones es un mundo muy complejo, sencillo, como lo queramos hacer, pero hay permitirme la expresión. A veces hay mucha tontería, iba a decir, permitirme la expresión. Hay veces que queremos tener todo controlado y si no tenemos todo controlado, las empresas no valen porque o pierden dinero, porque el modelo de negocio, porque es un brindis al sol, o porque hay gente que dice, bueno, eso es como invertir en el casino, en el euro millón, no. Evidentemente para mí no lo es, pero hay mucho de psicología y en el mundo de las valoraciones, cuando valoramos compañías siempre intentamos evitar la pérdida, lo de siempre, cortar pérdidas, dejar correr las ganancias. Pero ¿cómo dejas correr las ganancias? Lo hemos comentado en algún que otro vídeo. El concepto de la valoración cuando queremos evitar una quiebra o una trampa de valor, muchas veces decimos, bueno, es que esto no está tan barato como parece porque los beneficios van cayendo, la facturación va cayendo. Nos olvidamos que muchas veces pensamos que una acción está muy cara o que está dentro incluso de una burbuja y al final nos equivocamos y nos equivocamos y perdemos grandísimas oportunidades por el tema de querer valorar con ratios de una manera, con el descuento de flujos de caja de otro, pensar que algo está muy caro porque a día de hoy factura 10 y se está pensando que va a facturar 50 en 2 o 3 años o en 5 o que va a facturar 200 y que no lo vemos. ¿Cómo podemos estar ahí y aprovecharnos de esas llamadas burbujas que muchas no son por nuestro error de valoración? Tenemos que darnos cuenta que nos equivocamos en la valoración al alza también en el sentido de que no dejamos o no vemos valor en muchas compañías que sí que lo valen y nos perdemos esas oportunidades. ¿Cómo podemos aprovecharnos alguna vez de esas subidas excepcionales, de esas burbujas que podemos llamar? Pues así, teniendo estos regalos, tú cuando ya tienes las llamadas acciones regalo, las inversiones en las que ya no puedes perder dinero todo el mundo queremos tener acciones o inversiones en las que no podemos perder dinero si ya has vendido la mitad cuando has subido el 100% o te sube el 200% y vendes un tercio con una calculadora cuando recuperas tu inversión, esas acciones, esa inversión, en esa inversión inicial ya no puedes perder dinero como pongo ahí. La presión psicológica es mucho menor. Si nos intentamos abstraer y nos ponemos siempre hay que valorar y siempre esto a lo mejor a nivel profesional se puede hacer de una manera no tan clara profesional o no, pero en los minoritarios y en la gente que no tiene que dar cuentas a nadie esto lo puede hacer y creo que es muy bueno el quitarte la presión psicológica y el aprovechar a veces valor donde no lo ves es que es muy importante aprovechar el valor donde no lo ves, esas acciones y ese dejar correr las ganancias en value a veces no lo vemos porque cómo estás en eso, es una pequeña compañía, es un precio de burbuja, tiene un PER 200 nos dejamos de invertir y no invertimos y mantenemos inversiones por el hecho de valoraciones, de que el mercado dice una cosa entonces bueno, resumiendo, no puedes perder dinero cuando ya has recuperado tu inversión, compras una acción y no puedes perder dinero, la presión psicológica es mucho menor, se puede ser mucho más flexible en la valoración y mucho más exigente con el tema de ratios y con el tema de mil cosas aprovecharte de tus errores de valoración por defecto, por defecto en el sentido de que capas el valor y tiene mucho más, y tiene mucho más sin saberlo, tú entonces, entre comillas, hay que ser humilde por los dos lados hay que ser convincentes, sólidos, humildes, hay que ser muchas cosas en el mercado pero tienes que saber que a veces no ves valor y cómo te puedes mantener en una empresa que crees que ya está sobrevalorada o que crees que tiene un precio de burbuja cuando ya has recuperado tu inversión o cuando ya has ganado un 50% o un 100% yo estaba repasando este fin de semana la cartera de Udecta Capital y tenemos varias empresas que son para nosotros regalo ¿qué quiere decir regalo? o empresas en las que ya no podemos perder dinero hemos invertido 10.000 euros por poner una cifra, 25.000, 50.000 y ya hemos vendido, cuando ha ido al 100% hemos vendido la mitad o cuando ha ido al 200% hemos vendido un 20, un 30%, hemos vendido algo escalonadamente y ya no podemos perder dinero, hemos invertido 10.000, hemos recuperado 10.000 en algunas hemos invertido 40.000 y ya hemos vendido 50.000 euros y a lo mejor tenemos otros 50.000 y esas acciones ya las podemos dejar subir mucho más y tener mucha menos presión evidentemente iremos vendiendo e iremos haciendo valoraciones pero sabemos que hay veces que no sabemos valorar ciertas cosas entonces cuando te quitas esa presión psicológica creo que es muy importante el poder mantenerse en valores y en empresas donde no ves tanto valor pero sí que lo tienen ¿cómo puedes estar ahí? pues habiendo recuperado tu inversión luego los resultados siempre digo ¿cuáles son tus resultados a medio o largo plazo? ¿no vas a dejar las acciones ya sin vender nunca? ¿o cuando compras si no llegas al 100% no vas a vender nunca? hay mil matices y los iremos viendo y creo que me he explicado en muchos vídeos sobre esto pero lo importante es aprovecharte de empresas que no ves valor quitarte esa presión psicológica saber aprovechar esas subidas exponenciales recuperas tu inversión te quitas presión y le puedes dar mucho más recorrido a tus inversiones como pongo aquí puedes mantener posiciones que no mantendrías en otros momentos si estás mirando la valoración si estás mirando que es burbuja, que no es burbuja estás diciendo es que puedo perderlo mañana bueno si ya has ganado dinero porque has vendido has invertido 10.000 euros y ya tienes 12.000 y te quedan otros 10.000 que valen 20.000 o 30.000 tú ya has recuperado tu inversión que es lo importante es un regalo es una inversión en la que no puedes perder en esa determinada compañía que has vendido y has recuperado tu inversión y como pongo aquí podrás multiplicar por varias veces tu inversión a lo mejor la cotización multiplica por 15 veces pero tu inversión total la multiplicas por 7 o en una determinada parte de esa inversión esas acciones esas 250 o 1.000 que te quedan compraste 2.000, te quedas con 1.000 y en esas 1.000 acciones sí que puedes multiplicar por 10, por 15, por 20 que no lo hubieras hecho de otra manera sin quitarte esa presión y sin saber que ya no pierdes dinero mil matices como digo y podemos aprovecharnos de inversiones que considerabas burbujas y que no lo son hay muchos errores aquí bueno esto era lo que quería decir las acciones regalo las inversiones en las que no puedes perder dinero con la estrategia del 50% que en otros casos era la estrategia del 30% cuando te triplica porque te has mantenido ya triplica el precio vendes un tercio o un cuarto escalonadamente vendes un 10% a un determinado precio otro 15% y llega un momento que habiendo vendido un 25 o un 30 o un 40% de tu inversión inicial ya no pierdes dinero entonces ya no te digo que te olvides pero que puedes estar de una manera mucho más relajada y aprovecharte de esas inversiones que crees que están en modo burbuja y que no lo son quien diría Amazon Google hace 10 años en el 2000 cuánta gente decía que eran burbujas hay otras que sí y hay otras que han caído y no valen lo que valen e incluso han caído pero solo por pensar que estamos en precio de burbujas y que tal compañía no lo vale es que no lo vale estas 2, 3, 5 años al final multiplicado por 10 o por 15 o por 20 no inversión hemos visto muchos casos en el canal de empresas que han multiplicado por 20 por 50 por 100 y no estaríamos nunca con la valoración no sé si clásica o lo que se escucha mayoritariamente en el mercado y con esto quería terminar ¿qué os parece? ¿os gustaría tener acciones e inversiones en las que no puedes perder dinero? esos regalos esos paquetitos que son regalos en tu cartera también mañana 1 de diciembre y mañana es un gran día para mí a nivel personal es una anécdota se cumplen unos cuantos días de algo de algo que comentaré mañana y esta semana también está otro tema importante que comentaré mañana un tema importante para mí no es la gran noticia no esperéis nada mega importante pero para mí es muy importante que los fans de las microcaps estamos creciendo que se nos está viendo de otra manera en el mercado y que esta inversión y este esta clase de activos en la inversión en microcaps está atrayendo a más personas más gestores y que se está viendo como he dicho de otra manera gracias por estar ahí mañana 1 de diciembre de 2020 ahí estamos estamos a tope un abrazo a todos fuerza ánimo